tiene que voltear la imagen vino a madonna y eno eno al eno está volteado usted voltea la parada ahora está boca abajo ahora sí continuamos entonces el que se deja seducir por el yetserara por el mal instinto y por las pasiones y los deseos malos pierde su mundo ok entonces es así por lo tanto tendrás cuidado tendrás cuidado tú mi hermano cuídate ten cuidado porque todo eso es el consejo del yetserara que te empieza a recomendar según su camino y no según el camino correcto porque es imposible para él para él decirte inmediatamente mira ves y sirve a a otros dioses no va a decir nunca sirve a otros dioses o no vayas a la sinagoga o no vayas a estudiar pero no te va a decir nunca eso sino que va a decir va a venir primero va a estar de acuerdo con lo que hace la persona se corta mucho se corta mucho aquí está bien aquí está bien el internet está bien voy a bajar me parece que la señal del wifi el wifi no está ahí aquí está bien aquí está máximo el wifi porque aquí en la arriba no entonces claro a ver ahora él no va a ir directo a la persona a decir no hagas esto o no haga algo que no se que se debe hacer sino él va a venir bien va a convencer a la persona que va a estar porque está por el buen camino va a hablar bien de la persona pero después y después va a querer quemar a la persona con fuego y azufre entonces es como una piedra la piedra al principio era polvo era era polvo entonces viene le agregan agua y poco a poco se va formando una un amasijo de de arcilla de y con esa con ese amasijo hacen hacen un ladrillo y ladrillo y después queman esos ladrillos y va a ser una piedra sólida con eso van a construir pero pero si no hacen el amasijo de ese de ese de esa tierra de ese polvo y lo convierten en ladrillo no se puede ser que se queme y que sea una piedra así es la persona también si no viene el 10 serará hablando bonito hablando bien a la persona jamás será esa persona malvada pecará esa persona no pecará y no será quemado en el fuego del geiná jamás primero tiene que ver y convencerlo que la persona está haciendo lo correcto así 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 está rezando bien así está buena esa costumbre no cambies tu costumbre así está bien etcétera etcétera y tú mi amigo no observes alguien serará porque alguien será se ve como agradable alegre divertido bueno porque su corazón se dirige a otro camino él quiere derramar tu sangre y botar tu carne a los perros malvados que no ten que no tienen piedad de ti y si tú eres una persona jajam sabia apártate de él y si él te quiere seducir no le hagas caso no lo escuche para nada no te desvíe de lo que tiene que hacer como dice como decimos en Kipur levántate y llama a tu Dios así le dijeron a a Yonah Anabih Shema escucha solamente la voz de Hashem lo que está en la laja y pondrás atención escucharás oirás su mitzvot empieza a llorar empieza a suplicar a Dios ríndete ante Dios y Dios tendrá misericordia de ti y el porque él es Dios rey que te concede y te da la misericordia y así es el que te va a a consolar y si no a la persona no hace así la persona no hace así se no hace bidú no hace la familia no hace todo te da tienes que saber se van a perder tú y tu año esa persona estará y purificará como la purificación del reptil y como la purificación de la mujer menstruante ¿Quién se va a acercar al reptil? Nadie ¿Quién se va a tener piedad de él? Nadie ¿A qué se parece eso? Bien aquí Benich Jai nos va a dar un machán a una persona que cayó donde está la suciedad del pastor donde está pone ahí el el pastor y empieza a a gritar a los que están pasando por ahí para que le dé la mano para que pueda salir de ahí cayeron unas tierras todas sucias movedizas y toda basura y para mí dame la mano sácame por favor me estoy hundiendo dijeron yo le dicen lo que pasa le dicen perdona señor usted no parece normal ¿Quién se va a acercar con esos olores a dos metros de usted para tocarlo usted que está todo sucio para para alarlo para sacarlo ¿Quién? así es la persona si no se purifica si no se purifica a sí misma con Teshuvá ¿Quién podrá observar el rostro de los entes superiores y de los entes inferiores a esta persona? y ¿Quién pone a gritar? muchos años va a gritar porque la eternidad es eternidad ahí no hay límite de año va a gritar miles de años ¿Quién le va a contestar? ¿Quién va a entrar en su lugar para sacarlo de ahí? Nadie la verdad que da miedo por eso por eso es como el Mitzray quien entró a Egipto para sacar por Israel nadie esa es el Geinom eso es el ejemplo del Geinom solamente todo el tiempo que está impuro y sucio lleno de abonot de pecados todo el mundo va a maldecir en los cielos y en la tierra hablar mal de él y no hay ninguno que va a decir algo bueno de él luego van a abrir sus bocas para mal y va a salir un aviso que va a decir suru tamé aléjense del tamé el impuro será sacado será sacado y será quemado como un Mitzorah esa es la esa es la lo que aprendemos de la parasha Mitzorah fuera del campamento será su morada hagan lo que él quiera pero fuera del campamento entonces vendrán los que son los ángeles destructores son los lo van a tomar y lo van a llevar a él lo van a lo van a a oprimir uno le va a pegar el otro le va a poner otras pruebas etcétera etcétera entonces cada uno va a hacer lo que sea con él lo van a tener como del timbo al tambo como si fuera una pelota y lo van a enviar a la tierra eres que será igual como dice en Kipur eres que será que quiere decir a la tierra donde ya fueron los decretos donde ya está todo decretado y ya no puede ser Teshuva es una que será cuando hay una que será ya la Teshuva tampoco salga y ahí va a entrar acá para que se va a estar en el limbo se van a colocar en el limbo que es que es que es uno de los que es que es uno de los demonios y va a estar en manos de Ad y Shanduja hasta que sea eliminado no una vez no dos veces no cien veces no doscientas sino miles de veces y si empieza a llorar todavía lo van a hacer más fuerte porque ya en ese momento ya los las súplicas ya no sé son escuchadas y ya en ese momento ya no se busca el Kav Sehut lo ya de quiere decir no suficiente el Kav Sehut lo que haya hecho bien porque como lo hicieron al faraón entonces ya no puede hacer Teshuva y en ese momento ya cuando una que será cuando ella está en Kav Sehut ya no hay Teshuva que valga eso que es el Teshuva en este mundo eso Dios dice decimos todos los días tres veces al día Harot Seh Vichuva lo que quiere Dios de nosotros es la Teshuva otro ejemplo un poquito de miel y colocamos un poquito de miel van a venir muchas abejas para ese poquito de miel ¿verdad? van a venir muchas abejas a ese poquito de miel ¿acaso podría ocurrir que una de esas abejas se aleje? puede ser que una de ellas se se sienta ya satisfecha de tanta miel puede ser que deje de comer de ella no importa no importa que muera a lo mejor sigue comiéndole ella sabe que le hace mal pero va a seguir de eso por eso dice decir que del camino de siete años correrá hacia ti hacia él porque eso es lo que le da la vida y dos días él está deseando comer así quiere decir esa es la moralera y quiere decir que toda el sentido y todo el significado de las que le importe es decir de las capas de mugre espiritual y su gobierno para que ellas puedan gobernar y la y la necesidad de que se produzcan es para esto ¿para qué? para someter a la persona para ayudar a quien será pero en la pero en el en el ejemplo que pone él las clipó que sería todas las abejas comiendo la miel ya no hemos terminado ahora claro la clipá es la miel y todos quieren ver la abeja comiendo la miel las abejas fueron creadas para eso y la miel entonces todas van a ir a la miel ese es su sentido natural para eso fueron creados sus instintos y ahora que vino en mano de ella ¿acaso puede decir que van a dejar si las clipó van a dejar algo completo de santidad? por supuesto que no ellas tienen que destruir todo lo de santidad es su misión Dios le dio esa misión para que nosotros tengamos mayor mérito ¿acaso puede ocurrir que aunque la golpeemos cien veces aunque sea noventa y nueve veces ¿acaso van a dejar de hacerlo? no lo van a dejar de hacerlo porque esa es su finalidad no tienen otra final no tienen otra no hay una alternativa para salvo acabar con la persona sí señor ¿acaso no verán ellos que una persona está agarrada porque está atrapada y lo van a golpear y aunque lo estén golpeando lo van a dejar jamás de golpear no jamás lo van a dejar no hay ningún motivo para que dejen a la persona tranquila jamás salvo que sea un que anula el como siempre el va a estar ahí para pegar a la persona jamás ahora vamos a ver aquí que es el mundo cuando dijeron tohu tohu viene de la palabra caótico tohu quiere decir sorprendido tohu viene de algo que es de pronto de repente y no tiene tiempo para responder pues lo tomó de sorpresa tohu babou quiere decir que quiere decir tohu babou es el que causa como caos quiere decir algo que viene muy fuerte de sorpresa y no da tiempo para responder babou quiere decir que niva quiere decir que se que se sorprende y pero no da tiempo de responder por eso era un caos el mundo lo mismo pasa aquí es algo que te sorprende que toma de sorpresa de onesh aniktar y cual es el castigo al fallecido he escuchado dice el 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 benish hai he escuchado cuando me dicen en nombre de las escrituras del de nuestro rabino el ar y sal se juntó ya quien al eno amén que no hay un juicio duro más que el que hay en el mundo del trono el mundo donde va la persona que no pudo sobreponerse jamás alguien será no el que lucha sino el que se deja llevar por quien será porque cualquiera de nosotros somos intermedio estamos luchando todo el tiempo aquí preocupándonos por lo menos por el ya eso ya tiene un mérito grande estamos hablando de la persona que se lo lleva al eso está escrito en yo que dicen yo van a subir al tohu a ese mundo tohu ve yo y serán perdidos ahí se van a perder ok que quiere decir ahora veo que cuando fallece una persona pecadora y es enterrado entonces debe pensar en sí mismo que no murió del todo de verdad no murió y se parecerá a su ciudad y a su lugar y a las personas de su casa su familia sus hijos y su esposa nadie se ha perdido entonces lo pueden imaginar como una mujer muy hermosa de muy buena apariencia y se parará delante de él y él la mira de una manera mala como hizo en este mundo entonces se van a parar dos testigos de los ángeles mesiquín de los que daña quieren dañar a la persona en imagen de persona se ven como persona y van a dar testimonio de esta persona y lo van a llevar al juez o lo va a juzgar y va a determinar sobre él y su rim kashim sufrimientos muy duros y va a estar se lo van a sentar en la cárcel el tiempo estipulado después que lo opriman ¿verdad? después que lo opriman bastante va a venir uno de esos ángeles malignos y se va a poner a la imagen de uno de los amigos de él y le va a preguntar ¿por qué te está pasando esto? entonces esta persona le va a apuntar el ma'asé todo lo que hizo entonces le va a decir dame un rescate un rescate monetario y sal quiere decir dame una ¿cómo se dice en la cárcel? un soborno no 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 cuando se hace una cuando el juez termina una 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 sí eh un pago para salir te dijo no tengo dinero a Dios se va a levantar este ángel maligno le va a traer dinero como préstamo y lo van a sacar ¿verdad? lo van a sacar va a pagar de la fianza es la fianza la fianza le va a pagar la fianza después que sale este le van a hacer lo mismo lo mismo le van a hacer lo van a dar le van a golpear lo van a traer y después le van a hacer otra empresa y va a tener más deudas y más deudas y más deudas cada vez va a pertenecer más a ellos haciéndolo corto todos los abonos todos los pecados que hizo en este mundo lo van a volver se lo van a volver a repetir a recordar allá arriba y se lo van a hacer y va a ser castigado por esto y van a hacer lo mismo que él hizo a los demás va a ser por miles de años y se va a aparecer como si estuviera en este mundo él no va a dar cuenta que todavía está en el otro mundo parece que todavía está aquí por eso cuando ven a una persona que viene en sueño a sus familiares y en sus familiares uno sueña con un familiar y ese familiar se está ocupando de cosas de este mundo es decir que vamos a decir que están viendo su negocio comerciando vendiendo o comprando o su profesión inmediatamente tendrá que agarrar diez personas completar un miniam ir a tu tumba y tres veces decir en voz alta fulano hijo de mengano tú estás muerto fulano hijo de mengano tú estás muerto fulano hijo de mengano tú estás muerto y dirán sobre el ashkabá y mis morreite y lib puede ser la de neshama las iniciales de neshama del alfabeto y harán este ceder este orden tres veces otra vez repetirán tres veces la palabra esta otra vez ashkabá y otra vez mis morreite y otra vez tres veces esto fulano hijo de fulano hijo de mengano otra vez ashkabá y otra vez lo mismo que dijeron neshama tres veces quiere decir tres veces hay que hacer esto y también hay que ir tres veces y si volvieron a verlo otra vez en el sueño haciendo cualquier actividad de este mundo que está acostumbrado a ser otra vez tienen que regresar y hacer lo mismo hasta que deje de aparecer esto lo vemos y hemos escuchado de nuestras madres abuelas abuelos etcétera que se le presentó un familiar y dice miro me vino vestido de blanco me vino vestido así le digo que está bien esto quiere decir que está en buen mundo pero si nos aparece trabajando lo vi en la oficina lo vi trabajando lo vi en el negocio lo vi lo vi etcétera en sus actividades ahí tiene que preocuparse que sí que todavía se considera todavía lo están comprimiendo y lo están haciendo pero cómo puede ser Benich si lo sabe y está nombrando a Larizal y lo sabe todos todos lo sacan Larizal pero lo dice lo dice categóricamente no es que dice que a lo mejor ahora las cosas que dice la solución quiere decir que lo sabe porque el faraón se sorprendió de Yosef porque no solamente le dijo el problema sino también le dijo la solución la solución bueno todo lo mejor vale gracias vale gracias Gracias.